Que para curarle la vista a su nieta, limona y cloraba, buscando el dinero. Y hasta en una noche, la niña solita y en su habitación, en trozo gráfico, cogió la camisa y la pieguecía. Y yo tengo besado el dinero, que en esa caja te lleva, lo está juntando mi abuelo, para curar mi tejera. Y tú que no lo necesitas, tomas que pago un antojo, no ves que estoy cieguecita. y te llevo el dinero, no ves que estoy chingida. ¡Ale!